¡Muy buenas hatas hatas! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a la nueva serie! ¡De Euro Truck Simulator 2! ¡Maldigo el día que volví a jugar! ¡Para explicaros lo de Ghost of a Tale! ¡Puto vicio de este juego! De verdad, bueno... Mis mierdas 2.0 Creamos perfil nuevo, no voy a seguir con Hillary Clinton Aunque dije, seguramente siga... No voy a seguir con Hillary Clinton Vamos a crear un nuevo personaje Porque es la 2.0, la segunda temporada Se va a llamar M.Rag Ex-presidente de su comunidad de vecinos Se parece, ¿no? Más o menos Es que lo he hecho antes, ¿vale? Pero como me ha fallado el mando, pues... Repito, ex-presidente de su comunidad de vecinos Los cuales Vieron que se quedaba con el dinero De la reforma de sus casas O sea, en plan... ¿No está pagando una constructora? Le llevaba su porcentaje, ¿vale? Y le hicieron una moción de censura Y lo tiraron como presidente Entonces decidió Decidió... Voy a hacer este coche Me encanta este camión Aunque me gusta más este, realmente Bueno, este mismo Decidió volver a su empresa de transportes Empresa que se llama Sobres para todos Seguramente me va a tocar Cambiar los valores De sonido No pasa nada Automática simple Finalizamos La serie básicamente va a ser igual Que la primera Que la de Hillary Clinton Con la diferencia Que va a ser más enfocada A la conducción En plan Si tengo que ir, por ejemplo De aquí a aquí Por deciros algo Pues en vez de ir recto Voy a intentar descubrir más zonas ¿Vale? Voy a mirar el mapa Voy a hacer rutas Más o menos estables Y que me entren dentro del tiempo Para descubrir el máximo número De cosas posibles Y ahora os explicaré también un poco Cómo va a ser la mecánica Los objetivos que me voy a poner ¿Por qué? Porque me voy a poner objetivos Va a ser mis mierdas 2.0 Pero mientras tanto Vamos a ponernos aquí mismo Va a ser mis mierdas 2.0 Pero, el tutorial no, gracias Quiero que ir 150 horas a este juego Me dan para ello Va a ser mis mierdas 2.0 Pero con objetivos Y van a ser objetivos Que me voy a plantear Y ahora cuando Consiga bajar la música Os lo digo A ver un segundín Voy a meter Nada más empezar en opciones Bajar la música Que me vuelve Cada vez que pongo un perfil nuevo Esto me da una rabia Debajo la música De los menús Ahí Me vale Aparcado Ya está Bueno Va a ser una especie de Vamos a ponernos Metas O retos Y va a ser más o menos Lo que en su día hizo Jorge Del complejo Landa En la serie de Jorge Sobre ruedas Que decía Bueno Él iba contando sus cosas ¿Vale? Pero con el objetivo de decir Quiero el Por deciros algo ¿Vale? El Volvo FH750 No estoy inventando Pero un Volvo FH750 ¿Vale? Para que veáis De donde lo he sacado Pues él iba haciendo Sus series Sus capítulos Sus viajes Sus cosas Pero con el objetivo De comprarse este Volvo Mi objetivo Primero objetivo Es hacerme un Volvo De De clase baja ¿Vale? El No sé cómo se llama Pero bueno Y conforme consiga ese Volvo Comprado por mí Y manejado por mí Voy a ir pues A más ¿No? En plan Pues ahora quiero Un Volvo En vez de un nivel De dos niveles más Por ejemplo Acabar el nivel Volvo Me voy a por el Mercedes Pero a por el más alto De la gama Ya veremos Cómo van los 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 objetivos Irán variando Obviamente Me voy a poner un objetivo fijo Cuando me acabe ese objetivo Irá por otro ¿Vale? Lo dicho Conducimos Voy a mirar Que esto esté Bien ¿Vale? Control Estupendo ¿Vale? Parabrisas Luces Cámara Por cierto ¿Qué? Y mapa Por ejemplo Que os decía A ver Tengo que ir de Krakow A Yo que sé A Nürburgen Y el camino más rápido Es este ¿No? Pues Si puedo hacer esto En plan así Para descubrir más ciudades Más concesionarios Lo haré así Va a ser mucho más enfocado Al viaje Que la serie anterior Así por lo menos Joder Hacemos cosas distintas Con objetivos Eh ¿Qué camiones por cierto? Pues bien Empezamos con un Volvo Con el 750 empezamos Oh Creo que este es el Que yo pedí El que yo pedí El que yo pedí ¿No? Como Como camión Preferido Que creo que empiezas Con el camión Que tú elegías Puede ser No sé Hace mucho que no juego Hay cosas que no me acuerdo ¿Vale? Dicho lo cual Eh Pues eso Voy a poner mi objetivo Es mi primer objetivo Va a ser Descubrir concesionarios Ese va a ser mi primer objetivo ¿Vale? Descubrir tres o cuatro Concesionarios diferentes Y Eh ¿Por dónde salgo por cierto? Va a ser por aquí Tres o cuatro Concesionarios diferentes Y elegir ¿Qué camión quiero? Que también podría Perfectamente Preguntaros a vosotros Sé que es una serie Que gusta A muy poca gente Pero la gente que le gusta La sigue muchísimo Lo cual Oye Me alegra Estoy yendo Bueno Perdón 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 Es que La salida es puñetera La salida es puñetera En sí Joder Además es que salió Como muy Muy mal Estaba pensando No sé qué De hecho Creo que ha sido Porque no he centrado la cámara Pero bueno No pasa nada Primer accidente Creo que no ha pasado nada Primer día de trabajo Acabas de romper el camión A la puta calle Me encanta Pues Pues eso Va a ser más enfocada Al El control de crucero Me funcionaba Vamos a probar El control de crucero Que tenía problemas Con el mando de 360 Ahora miraremos a ver No es mucho El trayecto Estáis viendo Que es Aquí al lado Pero suficiente Para ver si El control de crucero Funciona Vale Funciona Perfecto Pues eso Va a ir Enfocado Pues a Lo de siempre Mis mierdas Mis cositas Pero más En plan Visitar ciudades Porque esto Creo que lo expliqué En su día La parte de DLC Tanto Goinges Como Tanto Goinges Como Viva la France Y todo esto Están súper detallados Por eso he empezado Aquí arriba En parte de DLC Porque está Lo que son las ciudades Las Vale Lo que son las ciudades Los Los paisajes en general Están súper currados Y Esto me pide el muelle No Vamos a Hacer este Y me molaría verlo Porque creo que En la otra serie Apenas vi La zona de DLC Aunque me compré El DLC De Viva la France Que te hacía El mapa entero De Francia Que por cierto Señores desarrolladores De este videojuego Os recuerdo Que España existe Vale O sea Estoy haciendo La puta madre ¿Verdad? Estoy como muy atontado Hoy Marque la cuenta Venga No voy a calentarme más Tengo que calentar los dedos Para seguir jugando Y eso Joder La parte nueva No la vi Y así pues veremos Joder No será parte De Europa del Este Veremos Francia también Supongo con el tiempo Insisto Haced una puñetera Expansión de España Que falta nos hacen Además que mola Joder En plan Me apetece irme a Galicia O a la Coruña Hacerme unos percebes Ya está Vale Esto lo tengo por precio Supongo que Desde el otro Perfil Era por distancia ¿No? Bueno Vamos a ponerlo por precio Vamos a dejarlo así Para ganar más pasta Lo antes posible Bueno Vamos hacia el norte Hacia el norte Hacia el norte Esto me va hacia el sur Creo que este es el mejor A ver Ese que más me pagan Sí o sí Pero creo que en cuanto a A relación precio De kilómetros Este es el mejor Y ahora vamos a Hacer lo que os decía De la ruta ¿Vale? A ver No me he dado el tiempo ¿Cuánto tiempo me piden? Para el viaje Tengo que aceptarlo ¿Verdad? A ver Lo he hecho mal Pero bueno No pasa nada Tiempo de viaje Tres horas y dieciséis minutos ¿Esto es lo que me piden? ¿O esto es el tiempo real? Vale Me piden Esperar al lunes A la ruta O sea Me esperan el lunes A las seis y cuarenta O sea Creo que tengo Seis horas Y cuarenta minutos Creo ¿Vale? Vamos a aceptar trabajo Que ahora es cuando me aparece El tiempo que me espera O sea Tiempo que me esperan Hasta repartir Que esto se ve Si no recuerdo mal Aquí Restante Ocho horas y veintisiete minutos ¿Qué vamos a hacer con esto? Vale Tenemos ocho horas y veintisiete minutos En vez de hacer la ruta recta Esto es lo que es En vez de hacer la ruta Así tan recta Lo que voy a hacer Va a ser Mira Poner Primero Un Es que aquí Precisamente No tengo nada por descubrir Vamos a empezar Haciendo esto Y descubrimos Estos dos concesionarios Creo que son concesionarios Los interrogantes Concesionarios Y puestos de trabajo ¿Vale? Pues bueno Mi primer de esto va a ser así ¿Vale? Descubrimos cosas Vamos a ver Que pasa Si pasamos Por ejemplo Por aquí Son seis horas Ya Y seis horas Lo mismo me piden dormir Entonces lo mismo Esto Creo que De momento no Vale Vamos a quitarlo Ya Ya pasaremos otro día Por aquí Es que es una pena Que aquí en Catowish No haya nada Para descubrir Y aquí Si que hay Por tanto Vamos a pasar por aquí Y así Descubrimos esto De aquí ¿Vale? Y bueno Este si que va a ser Un poco más Más directo Por lo que veo No puedo Aquí en Catowish Por ejemplo No hay nada Que pueda Descubrir Así que bueno Dicho lo cual Hemos creado Una ruta nueva Que bueno Tampoco es que me vaya Mucho De la distancia Pero bueno Básicamente eso Vamos a descubrir Cositas Conducir Perfecto Mi mierdas 2.0 ¿Qué podemos hablar hoy? Hoy no voy a hablar De nada Voy a disfrutar Del viaje Por cierto No he mirado El camión que es De momento es un contenedor Es un DAF 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 ¿Qué cambio de tener Un DAF? Hombre más feo Con camión Bueno Pues lo dicho Qué chulo Con azulejos Eso lo que hago Otros días Seguramente no Habrá de nada Simplemente vaya Diciendo cositas Durante el viaje En plan Pues cómo va a ir Enfocada la serie Y cosas así También van a haber Capítulos en los que Os hable Por ejemplo De De juegos que me he pasado En plan análisis ¿Vas a pasar o no vas a pasar el coche? No vas a pasar porque voy yo Muy rápido En plan Me acabo de pasar Mira de hecho ya tengo para el siguiente vídeo De 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 Moonlighter Ya me he pasado Moonlighter Y os voy a hacer un pequeño análisis Del juego Explicando las cosas que me han gustado Las cosas que no me han gustado ETC ETC ¿Vale? Pero de momento Me molería hablaros De la serie En general Aquí tenemos que Cambiar de carril Y eso va a ser una serie Más enfocada Al A lo que viene siendo El La conducción Y el descubrir zonas ¿Vale? Tranquilamente No va a ser como la otra En plan Todos los capítulos Voy a hablar de No sé qué Y ese capítulo Voy a hablar de No sé cuánto Y este capítulo No sé qué ¿Vale? O sea Incluso van a haber capítulos En los que voy a poner mi música De fondo Y voy a conducir Y vosotros vais a escuchar música Y punto Y ya está Y así va a ser la serie Porque la La otra Aunque la disfruté muchísimo Pero muchísimo Sí que había veces Que me sentía obligado A hablar cosas Que no No sé Que a lo mejor No tenía preparadas Me quedaba un capítulo Un poco meh Lo que eran mis mierdas En general Sí que me quedaban bien Porque eran coño Eran mis mierdas Y punto No tiene No tiene más historia ¿Vale? Pero a lo mejor Quería hablar Yo que sé Por deciros algo De De La parálisis del sueño Que es uno de los capítulos pendientes Pues ya tenía que buscar información Tenía que Hacer muchas cosas Y luego a lo mejor No me quedaba excesivamente bien Y por eso Quiero empezar La nueva temporada Con Es por aquí ¿Verdad? Sí Quiero empezar La nueva temporada Sin ponerme Retos de hablar Sino simplemente Retos de O U U Objetivos U Objetivos De De camiones ¿Vale? Va a ser La tónica De esta serie Seguramente De aquí Tres capítulos Me pase por el forro De los cojones Todo lo que estoy diciendo Ahora Pero bueno Oye La intención Es lo que cuenta Pues eso De hecho En cuanto acabe este viaje Voy a dejar el capítulo Y también os podría decir Oye Que perfectamente Sé que esta serie Le gusta a poca gente Pero también sé Que la poca gente Que le gusta La ve Quiero decir No es como por ejemplo Un Silent Hill Que lo ven Dos o tres fijos Y luego el resto Pues Ve capítulos sueltos Yo sé que aquí hay Dos personas Seguro que La devoran Esta serie Porque le gusta No sé por qué Pero bueno Le gusta Oye No voy a decirles que no Uno es mi hermano El cabrón El otro día estuve mirando Las horas que lleva jugadas Lleva casi Cuatrocientas horas jugadas Eh Y otra sigma Porque Me dice que Porque me dice que le interesan Las tonterías que digo Cosa que no entenderé Pero bueno Dicho lo cual Dicho lo cual Eh Pues eso Sé que No le gusta a mucha gente La serie Pero la gente Que le gusta La sigue Toda Lucien También se enganchó Un poquitino Al final De la serie En su día Aquí tenemos Creo que dos cositas Para descubrir ¿No? Hay dos cosas Para descubrir A ver un segundo Vamos a hacer Zoom Vale Paso por el medio De las dos Vale 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 Entonces lo he hecho bien Pues la Lucia También se enganchó Al final Y dejaba comentario En plan Joder macho Si es que te gusta Conducir más Que un toto Yo sí De hecho Creo que lo dije En el Aquí no es Creo que lo dije En el vídeo De Que di las Las explicaciones De por qué Dejaba La serie De Ghost of a Tale Que a mí Los juegos De conducción Me gustan mucho Sobre todo Los juegos De Formula 1 Y el Por qué No subo Vídeos De Juegos De Conducción Es algo Que no le tengo Respuesta Es una pregunta Que muchas veces Me preguntan Vamos a ver No se me daba Excesivamente mal Los juegos De Formula 1 De hecho Recuerdo A ver El último juego Que fue de Formula 1 Oficial Esto sí que os lo digo Fue el Que jugué mentira Que jugué Posiblemente Había jugado Alguno más Pero el último juego Que me compré De Formula 1 Fue el que Me compré Con Un concesionario On Man El juego Que venía Con la Play 3 De salida O sea Imaginaos El tiempo que hace Que no me compré Un juego De Formula 1 Y de ese juego Tengo Muy buenos recuerdos Pero muy buenos recuerdos Porque Es un juego Que le dediqué Muchas horas A jugarlo En modo Simulación O sea En modo Ayuda cero Y en modo Y además Lo jugué con No Lo jugué con volante Un volante Que no sé Que hice con él Seguramente lo perdí O lo rompí O lo que sea Pero desapareció O sea De hecho creía Que tenía el volante Y el guante Que tengo el de Play 2 En casa No podía acoplarlo A la Play 3 Pero bueno Es un juego Que Joder Recuerdo darle Muchas horas Y buscarle El fallo O sea Yo ganaba Las carreras En máxima dificultad Estoy hablando De con un coche bueno O sea Con un Minardi No ganabas Ni en fácil Para que os hagáis Una idea ¿Vale? Pero No sé si estaba El Minardi Todavía Pero bueno Con un coche bueno Ganaba las carreras En máxima dificultad Tenías que borrar Un montón Pero un montón Con las Lo que viene siendo Las carreras Tapando hueco Buscar Buscar la mejor Trazada Y cosas así Pues en vez de Centrarme 100% En eso Me centraba En buscar los fallos Del circuito Y a lo mejor El circuito de Melbourne Que es el primero Que salía siempre El circuito de Australia Este que hace Te vas a quedar ahí Yo me meto aquí Y ya está Recuerdo Y no se exagero Tirarme Un mes Por ejemplo Haciendo circuito Continuamente Buscando fallos Buscando Donde puedo Arañar Tiempo De manera exagerada ¿Vale? Porque yo no buscaba Ganar una décima Dos décimas No, yo buscaba Ganar un segundo Por vuelta Un segundo Que me Ah, vale Esto es un peaje Vale De hecho Una de las cosas Que me gustan De American 3 Voy a cambiar Un poco de tema ¿Vale? Ahora continúo Con Formula 1 Una de las cosas Que más me gusta De American 3 Simulator Es el tema Del peso Porque A ver Cuando vas con agencia No pasa nada Porque vas con la agencia Con el peso que te dan Pero supongo Que cuando tú Vayas con tu camión A veces tendrás que ir Pasado de peso Para conseguir más pasta ¿No? En plan Me arriesgo la multa Para ganarme Mil euros más Por ejemplo O mil dólares más Lo que sea Vale, perfecto Pues Eso correcía la Formula 1 ¿Vale? Y llegué hasta el punto De enviciarme A ese juego Que tenía marcadores online El juego En plan Mejor tiempo por vuelta Y llegué a tener Durante Un par de días Quiero recordar Esto lo hace muchos años ¿Vale? Pero quiero recordar Que durante un par de días Llegué a tener El récord del mundo En el juego En el circuito de Melbourne Y También os digo Que tampoco es una Una gesta Que digas Oh, wow Eres el mejor del mundo Ni mucho menos Pero sí que es verdad Que de tanto practicar Y de tanto Buscar el fallo Al circuito Conseguí Un momento Ahora Conseguí El récord del mundo Del mundo Durante unos días Y es verdad Que luego me superaron No me acuerdo Si fueron décimas O Mideosegundo O algo así Y ya dejé de intentarlo Pero por ejemplo Durante el juego Y esto sí que Lo expliqué Creo en el vídeo De Ghost of a Tale Recuerdo que el El circuito de Imola El modo carrera Vale El modo El modo de Tú te creas un piloto Y ¿Esto que es Cataluña? ¿O qué? Te creas un piloto Y vas a A buscar contratos Tal y cual Pues En el modo carrera El circuito de Imola Tenía un truco Un truco Que me costó mucho aprender Y de hecho Lo Lo aprendí Como medio de casualidad Un poquito más Como medio de casualidad Y es que Si tú estás Esto creo que lo arreglaron En los siguientes Fórum 1 ¿Vale? Pero si tú estás En la vuelta de En la vuelta lanzada ¿Vale? En la vuelta de calentamiento Antes de De hacer la La vuelta rápida Si tú te metías La última chicane Y la hacía recta Que por cierto Estaba asfaltado Ganabas O sea Tú entrabas En línea de recta A lo mejor A 250 Cuando Si hacía la chicane Perfecta Igual entrabas a 100 120 Eso te hacía Que ganaras Un par de segundos Pero ¿Cómo va a ser eso? Si es que Eso es imposible ¿No? Porque la vuelta lanzada No te penalizaban Luego en carrera No podías hacerlo O sea En carrera Si lo hacías Te reventaban O sea Te metían una banderita No Creo que Primero te metían Una penalización Y si lo volvías a repetir Te metían bandera negra O algo así ¿Vale? No me acuerdo Y durante la vuelta De cronometrada Tampoco podías hacerlo Porque te descontaban La vuelta Entonces con eso Hice que por ejemplo Quiero recordar Que empezabas con un Minardi O sea Con un Minardi La gracia que tenía El juego Es que Tú elegías O sea Tú hacías unas pruebas Una vuelta En un circuito X El que fuera Y te iban dando ofertas ¿Vale? Las ofertas Eran en plan Yo que sé Minardi Y Alguno de estos Super malos ¿Vale? Pues eso hizo Que yo con Minardi Creo que elegí Minardi O yo que sé Bueno El que fuera Que iba Que era de los lentos Quedara segundo En Imola Porque luego Lo que tenía que hacer Durante la carrera Básicamente Era tapar huecos Pero ¿Cómo va a tapar huecos Con un Minardi Y si el Ferrari Lo pasaba por encima? Ahí viene lo bueno Y ahí viene Las horas Y las horas Y las horas Y las horas Que le eché al juego En su día Y es que Si algo ha aprendido De Michael Schumacher Es que Michael Schumacher Aparte de ser uno De los mejores pilotos De la historia Era el tío más pillo Que os habéis tirado en cara ¿Qué le hizo a Fernando Alonso? Un año El señor Schumacher Creo que fue en Imola Precisamente En Imola O en no sé qué Otro circuito No En Imola creo que Se lo devolvió Fernando A Schumacher Bueno ¿Qué hizo Schumacher? En ese En esa carrera Muy fácil Al llegar a la curva Sabéis que normalmente Los coches de Fórmula 1 Tienen una referencia En plan Frenamos a los 100 metros Para entrar fuerte a la curva Lo que hacía Schumacher Era frenar A los 150 metros Para que Fernando Tuviera que frenar Para no llevárselo por delante Y cuando Fernando frenaba Él aceleraba Y entonces entraba Como un poquito más rápido A la recta Y era imposible adelantarlo Porque durante la Un momento Me parece que A ver Le he metido El Ahora Durante la La curva Le sacaba los suficientes Metros Para que no lo adelantaran Recta Y eso lo apliqué yo En el juego Y funcionaba de puta madre Y me adelantó Uno Porque en la primera Chican Me pasó por Por encima Literalmente O sea Por encima no Me Me adelantó Controla de la ley En la primera Chican Y no pude No pude defenderme Pero bueno Ahí estuve haciendo tapón Creo que tenía como 7-8 coches detrás de mí Intentando adelantarse Entre ellos Fue bastante cachondo Pero bueno Conseguí un segundo puesto Eso hizo que me dieran Ofertas De Al año siguiente Para Coches mejores Una locura Y Joder Los Insisto Los Juegos de Formula 1 Me chiflaban Y otro de los Problemas que estoy viendo ahora Porque estoy viendo muchos juegos Mucha gente jugando a A juegos de Formula 1 Y es que no es igual O sea Yo recuerdo Y para mí El mejor juego de Formula 1 De la historia Para mí Es un juego de Electronic Arts Me vais a decir ¿Qué juegos es Electronic Arts Como haciendo un juego de Formula 1? Creedme Era el juego más Jodidamente difícil De Formula 1 Que he jugado en mi vida Creo que se llamaba F1 Carrier Challenge Que en la portada salía Juan Pablo Montoya Creo que era del No sé de qué año era 2001 2002 Más o menos Que recuerdo que salió en Play 2 Y en PC La versión de Play 2 Era bastante chustera Aparte venía en inglés Creo recordar Y la parte de PC O sea El juego en PC Venía en castellano Traducido No doblado Ojo Y Con un montón más De Mecánicas nuevas Entre ellas Que tú no podías conducir Un Formula 1 Por tus santos cojones O sea Tú no dabas una vuelta En plan Voy a dar una vuelta Y seguro que me fichan No, no Tú tenías que sacarte un carnet Haciendo ciertas pruebas Y las pruebas No eran en plan Bueno Aceleración Primera prueba Aceleración Pasas Segunda prueba Toma de curvas Pasas Tercera prueba Chicán Suspendes No dices Voy a hacer otra de la chicana No, no O sea Te suspendían Y empezabas de cero Tenías que volver a hacer La Las tres O sea Las pruebas desde el principio Era jodidamente Difficilísimo Porque aparte Era tan simulador Que las Las marchas Tenías que cambiarlas Tú O sea No había cambiado De marcha automático Tú cambiabas las marchas Y como te pasaras Un segundo De revoluciones El motor Reventaba Era Difficilísimo Recuerdo Bueno De hecho Seguramente Por eso Por eso El juego No triunfó Una mierda Recuerdo Que me costó Sacarme el carnet Dios y ayuda Y luego No sé Con qué equipo Fiché No recuerdo Pero también Recuerdo Y esto También lo llevo En la memoria Que no acabé Ninguna carrera Pero no acabé Ninguna carrera Porque No porque Yo que sé Fuera Malo Muy malo No porque Si te tocaba Primero Lo que os he comentado Es que estoy un poco Tartamudeante Lo que os he comentado Del cambio de marchas Que el cambio de marchas Como Os pasáis un poco Revolucionando el motor Lo quemabais Reventabais el motor Segundo Los frenos Tenías que frenar Justo en el momento Y justo No con la presión Pero si Frenando y soltando un pelín Frenando y soltando un pelín Para que Los frenos No se bloquearan No se calentaran Y no se rompieran Pero es que aparte de eso En el momento en que te tocaba Estaban un pelín con el coche No es como ahora Los juegos de ahora Que dices Bueno Me he pegado una hostia El alerón está un poco dañado No, no Ahí como te tocabas un poco Empezaban a saltar Trozos de chapa Y no acababa la carrera Ni a la de cuatro Insisto Creo que Hice una temporada completa Con el juego Y no acabé Ninguna carrera Ninguna Y me lo puse en distancia media Que joder Mola En la distancia media Porque es una distancia Que no es ni muy corta Para no entrar en boxe O sea A mi lo que molaba Era entrar en boxes Que por cierto Los boxes eran manuales También Tú entabas en boxes Y te iban Haciendo una especie De quick time even Que luego creo que Se aplicó A otro juego de formula 1 Oficial Pero tú entabas en boxes Y te iban En plan Ruedas Hey coño Que no están mirando el gps Ruedas Cuadrado Combustible Triángulo Y como tardas Y como tardas un poquitín En saltar La goma Del combustible Por ejemplo Perdías un montón De tiempo Porque salía Combustible Del coche O sea Era simulación 100% Creo que por eso Obviamente No triunfa Una puta mierda El juego Porque no tenía Modo arcade Ni modo ayudas Ni hostias El juego Era como era Era duro Como el solo Y También recuerdo Bueno ese juego Insisto Creo que era F1 Carrier Challenge Era jodidísimo También recuerdo Que estar en casa De un colega Jugara un juego De formula 1 No se si era Una mega drive Puede ser No recuerdo Que era Prácticamente igual Que el que os he dicho De F1 Carrier Challenge Pero no tenía Las licencias oficiales Era un coche Un juego de formula 1 Sin licencias Pero super Eh Simulador También Que también Tenías que poner El cambio de marchas También Si te pasabas En una frenada Porque abas frenos Tenías posibilidad De pinchar Si te salías Del circuito Literalmente No volvías Porque la hostia Que te pegabas No volvías Eh Joder No se Y todo eso Se ha perdido Con el tiempo Porque yo estoy Viendo a los juegos De formula 1 Y veo gente Jugar No en plan Kamikaze Pero si en plan Eh Digamos Apoyándonos En el rival Para tomar bien Una curva Por ejemplo Es algo que yo Hacía mucho En Gran Turismo Y Y eso Joder Me apetecería mucho Hacer una Una serie Un juego de formula 1 Pero es que Lo que estoy viendo De juegos No me acaba Se que hay juegos Que son 100% simulación Vale De Se que hay juegos Perdón Que son 100% simulación De formula 1 Pero Tampoco estoy Como En aquel tiempo Con tanto tiempo Para aprender a conducir Vale Y los juegos de ahora Me parecen Para mi Demasiado arcades Para el tema De Aquí Me he cambiado Antes de carril Pensándome Que tenía que girar Por el otro sitio Pero bueno No pasa nada Son para mi Demasiado Arcades Y No se Lo mismo Si que Pillo Un formula 1 De estos Que estén En oferta En este 2013 2014 Por ejemplo Y me hago Una carrera Fácil Para Adaptarme Al juego Y Y hago Pues eso Un añito En plan Un fin de semana Antero Por capítulo O algo así Longitud De la carrera Media O sea No voy a jugar Las 50 y pico Vuelta A los 300 y pico Kilómetros Que son en realidad Que me dé Para una Para un 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 Joder La verdad Es que Tengo muchas ganas Pero insisto Lo que estoy viendo No me está gustando Es verdad Que mola Que ahora tienes El KERS Y toda la Porquería Esa Que puedes Accionar el KERS Abrir el DRS Todo esto Todo eso mola Pero ya Señor conductor No veo el semáforo Así Pero bueno Cuando mueva usted Movo yo ¿Qué le vamos a hacer? Y ya veremos A ver Otra cosa Que me da miedo Es que Cuando subí En su día Motorsport Manager Puse un mod De licencias Oficiales De Fórmula 1 Y el Juego me lo tiraron En Youtube Literalmente Me lo bloquearon Y no me dejaron subir Por tema de licencias Entonces me da miedo Subir un Juego de Fórmula 1 Oficial Por tema de licencias Porque igual Que me da igual Que me crujan el vídeo O sea Que Si queréis copyright Todos mis beneficios Que son Nada Para vosotros Pero Esto es trabajo ¿No? Vale Pero de un momento No me quites el GPS Hijo de satán Pero Me da mal miedo Que me metan un strike Por licencias Cosa que no entiendo Porque joder Es un juego No estoy retransmitiendo Las carreras De Fórmula 1 Que joder Diría vale Lo entiendo Tío A quien ha pagado Los derechos De De transmisión Voy a hacer un directo Haciendo la carrera De Fórmula 1 Joder Lógico y normal Vale Pero joder Un juego Pero bueno Ya veremos A ver Al final he hablado de cosas No quería Y al final he hablado de cosas Pues bueno Hemos llegado al destino Y vamos a ver Cómo tenemos que aparcar Recto Mira Este me viene de puta madre Porque este es No sería difícil Pero Este es más rápido Y más sencillo Así que De hecho No hace falta Ni que lo centre del todo Literalmente Con que medio Lo coloque Me vale Desenganchamos Y miramos Como desengancha El camión Eso que he visto Que ha bajado La neumática Esa Son nuevos De los DLCs Estas animaciones Son nuevas Bueno Pues hemos subido Un nivel Y Al final Insisto He conseguido Hablarte algo Juegos de Fórmula 1 Así que nada Gente Estoy muy enganchado Este juego Perdonadme Vamos a subir Larga distancia Y esto también Lo voy a hacer diferente Yo os explico Normalmente Yo cuando hacía Mis partidas Por mi cuenta Y cuando hice la serie Le metí siempre Larga distancia Y luego el resto Voy a empezar A equilibrar un poco El Las subidas de nivel De hecho Mira Vamos a hacer otra cosa También Antes de acabar El capítulo Vamos a aplicar Larga distancia Alto valor Larga distancia Carga frágil Alto valor Larga distancia Vale Y iré mirando Aplico Miro los emails Que son los del dinero Del banco Y los concesionarios Y ahora podemos ir A un concesionario Que he descubierto Por ejemplo Descubierto Volvo Vale Volvo Iman Vamos a ir a A ver que Que camiones tenemos A ver tenemos Estor 2 460 540 No entiendo De camiones Así que Me da igual Mira Mi objetivo Me lo voy a apuntar Objetivo número 1 Estoy ido a por la libreta Aunque no lo creáis Vale Ahí estamos Vale Cerramos esto Objetivo número 1 Volvo FH 16 Volvo FH 16 Classic Classic Ese va a ser mi primer objetivo De camión Vale De hecho El siguiente Vídeo Lo podría No Vamos a llamarlo Mi mierda Si ya está Así que bueno gente Hasta aquí Primer capitulín Tengo 6.000 euros Me hace falta 101.000 Como siempre os digo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Vamos a ver Más Más concesionarios Porque tengo 2 He descubierto Alman también Vamos a ver Que camiones tienen Así Baratitos Pero El primero Que quiero comprar Es el Volvo Vale Pues que solo tiene El man este 320 caballos No me interesa Salimos Del concesionario Y ahora si gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Como siempre os digo Sed felices Un abrizo Y hasta Lueguito